Música Alegres y muy bendecidos los estamos saludando hoy desde el municipio de Granada Estamos estrenando programa de compasión, estamos muy contentos Tenemos la maravillosa compañía hoy del padre Oscar Orlando Jiménez Hemos hecho ya un recorrido por esta región, estamos buscando familias que estén esperando esta llegada Yo digo que nosotros venimos en el nombre del señor y es al mismo señor al que le hemos pedido Que nos ponga las familias más necesitadas de la región Bueno padre, creo que nos encontramos a una familia, nos encontramos hoy a Jesús Que decimos que es Jesús el valiente Que ha decidido retomar su vida nuevamente en Granada Ya como 15 años desplazado y está otra vez acá ¿Qué opina usted de esta situación padre? No, de verdad que es una situación lamentable Y que exige que actuemos rápidamente Es una prioridad 1A Que exige en este momento en que todos loquemos las manos en el pecho Y empecemos a orar Hoy estamos con un propósito muy grande Y es bendecir la vida de estas familias campesinas Y usted hoy es muy afortunado porque hemos llegado a la vida suya Como le digo, es en el nombre de Jesús Usted lleva su nombre Cuéntenos cómo se siente hoy con esta visita No, pues totalmente feliz, contento Pues un regalo de Dios Bueno, mis hijos y mis nietos no pueden estar conmigo Por las condiciones en que está la casa Y bueno, pues no es habitable Pues es peor que un tugurio Pues yo me dedico aquí a la obra del campo Cuando resulta un día de trabajo o dos Pues yo lo trabajo Me pagan 20, 25 mil pesitos De vez en cuando, cuando resulta Porque la gente por acá también es como muy humilde y muy pobre ¿Qué pasó con tus vecinos? ¿A dónde están tus vecinos? ¿Todo está abandonado a dónde están? Ellos también se desplazaron Y así pues están en distintas regiones Este municipio fue víctima de la violencia Hace cerca de 20 años Nos contaba el padre que estuvo en esa época Acá en el municipio de Granada Que se desplazó prácticamente el 70% De los habitantes de la región Y estas veredas que eran tan prósperas Veredas que antes tenían 150, 200 familias Por la violencia Quedaron reducidas muchas veredas A 5, 6 familias Hoy estamos acá a la Fundación Compasión La Iglesia Invitamos a las personas de todo Colombia Pero de manera especial a los granadinos Por favor, acá hay una persona Que los está necesitando Que está pasando una situación bastante difícil Es un hombre valiente Que ha decidido regresar otra vez a su tierra Pero necesita de su ayuda generosa Yo lo invito para que marque este teléfono Es el 448-9197 Tenemos esta cuenta que aparece en pantalla Es una cuenta que tenemos ahorita En la cooperativa Cobranada Podemos poner de grano en grano Para que logremos un objetivo importantísimo Y sea bendecir la vida de esta familia Jesús, nosotros estamos muy contentos Estamos muy bendecidos Y quiero que esté convencido Que esta visita es en el nombre del Señor Que no vinimos por casualidad Y que seguramente muy pronto Podremos tener un cambio radical en su vida Porque sabemos que la vivienda Da tranquilidad, da seguridad Da esperanza, inclusive da salud Bueno, pues primero que todo Gracias a Dios A ustedes, Dios les pague Muchas gracias Pues a la gente que nos paga color Dios les pague y los bendiga Así va a ser, amén Bueno Padre, despedimos con una gran bendición Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Te sienta sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Amén Para siempre Amén Era